Viene un disco, viene como un disco partido a la mitad, de que la mitad del disco es como que el regional mexicano de la nueva generación y la otra mitad del regional mexicano de la vieja generación, ¿sabes? O sea, como tratando de meternos en esos dos mundos, como por ejemplo, como un, no sé, un sad cierreño, como lo hace, no sé, Iván Cornejo, ese tipo de... Y creo que vamos a tener varias colaboraciones ahí. No, yo no puedo decir, no quiero ser yo el que dé la sorpresa y todo eso, pero sí estamos trabajando en eso ya bastante avanzado. Esta semana pasada terminé, creo que la parte de lo que se ve como la evolución del regional mexicano y me falta ya nomás terminar la parte más clásica que es de lo que... ¿Quemo? No, canciones inéditas, todo. Un poco... Sí, sí, un poquito, sí, 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 como medio tumbado, hay unas cosas como tumbadas, hay unas cosas como de mariachi, hay unas cosas como cierreñas. Hay otras que son como cosas raras, no sé como, o sea, como, no sé, como un retro flow regional mexicano retro, las cosas raras ahí como que no suena nada, pero que suena interesante.